El Partido Popular se ha comprometido a modificar el Plan General de Ordenación Municipal para que sea, según dicen, más útil. La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Vigo se ha comprometido esta mañana con los responsables de APROIN y ha asegurado que ha llegado el momento de reactivar un sector que está perjudicado desde hace ya muchos años. Elena Muñoz ha apostado también por modernizar la gerencia de urbanismo y por un plan de rehabilitación de las fachadas. La paralización del Plan General de Ordenación Municipal hay que desbloquearla. Nosotros queremos hacer una modificación de ese plan y proponemos en nuestro programa una modificación de ese plan para que realmente sea útil, para simplificarlo, para agilizarlo y para que permita realmente reactivar ese sector de la construcción que está desgraciadamente paralizado en nuestra ciudad. También es importante acabar con la paralización que hay también de la gerencia de urbanismo. El funcionamiento de la gerencia de urbanismo es absolutamente anticuado y es absolutamente lento y poco eficiente y, por tanto, hay que modificar ese funcionamiento. Nosotros proponemos la creación de una unidad de coordinación dentro de la gerencia de urbanismo para articular todos los diferentes agentes que tienen que ver y que participan activamente en esa concesión de licencias, en ese análisis, es decir, todos coordinados. Yo creo que actuaremos de una forma más eficiente. También de una forma más transparente para el ciudadano. Creemos que los trámites administrativos se tienen que agilizar y, además, hay que dar información al ciudadano del estado de tramitación de sus expedientes.